Espero que te relajes viendo estos cisnes comiendo el sol la belleza donde la gente admira estos animales donde les gusta que le den de comer estamos bajo el sol mira quiere que le den de comer hay muchos cisnes esperando su comida paseándose bajo este lugar hermoso como muchos son mire esas nubes es un lugar sagrado donde los cuidan en verano están acá en invierno se los llevan por el frío pero ahora están gozando de un lindo verano con sol toda la gente está mirándolos porque causa mucha paz les encanta les encanta darles de comer hay todo gaviotas patos cisnes cansos ahí venían todos para que les den su comida los cines los cines son los más lindos que hay en este lugar miran miran como mueve la cola les encanta les encanta que le den de comer ahí vienen otros todos se acercan a la comida los cines los cines los cines ¡Hola! Ahí están los cisnes. Una gaviota. Ahí al fondo hay más cisnes. Todo está lleno de cisnes. Es un lugar único aquí. En Hamburgo. Me sigue. Adiós.